¡Eh, eh, vale! Y ahora nos vamos con música de Tabasco Zapateale, choca, zapateale Te suena esa chancleta, vieja, dice ¡Vaya! Cuando florezca la milpa de mi compadre, de mi compadre Le digo a mi rancherita de que me aguarde, de que me aguarde Y cuando la tapizquemos, ahí formaremos, ahí formaremos Un jacalito bonito en el terrenito y ahí viviremos Rodeado de pachulín, estará mi jacalito para perfumarte a ti Cuando vivamos juntitos para perfumarte a ti Cuando vivamos juntitos Otra vez José la Maestro Barahola Para ti, gente, no, sí, que Tabasco Canal 25 José la Emanuel Marín Cuando florezca la milpa de mi compadre, de mi compadre Le digo a mi rancherita de que me aguarde, de que me aguarde Y cuando la tapizquemos, ahí formaremos, ahí formaremos Un jacalito bonito en el terrenito y ahí viviremos Rodeado de pachulín, estará mi jacalito para perfumarte a ti Cuando vivamos juntitos Rodeado de pachulín, para perfumarte a ti He sembrado de pachulín, he sembrado perejil, duraznance y marañón Falcón Zúpale compadre, la flauta Goza la Cecilia Goza la Cecilia Goza la Cecilia Para ti, mi amor Sabroso Zapatea, 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 zapatea Zapatea ¡Qué bárbaro! Tabasco Tabasco, querido Rodeado de pachulín, estará mi jacalito para perfumarte a ti Cuando vivamos juntitos para perfumarte a ti Cuando vivamos juntitos Rosela, Jessy Más baratilla, Jessy O sea, sí, hombre ¡Dios mío! Se gastó